Un cordial saludo, mi nombre es Ruth Niño Salcedo, soy profesora y docente de la rama de la salud de la tecnológica FITED. Les estoy haciendo una invitación muy cordial a que participemos en las elecciones de los órganos de control. Estamos postulados con la doctora Jenny Jiménez en la planilla número uno para ser partícipes de estas importantes elecciones. Muchas gracias por el apoyo.